Muy buenas tardes, nos encontramos en la avenida del Paraíso en Jardín del Sol, San José del Valle, donde reportaron una persona fallecida, una persona sin vida en el estacionamiento de una vivienda. Aquí en el lugar arriban elementos de la policía estatal preventiva, quienes se hacen cargo de tomar nota, informando que se trata de un masculino, un masculino que se encuentra tirado sobre la cochera de una vivienda, la vivienda marcada con el número 84A, esta persona se encuentra tirada, ya está tapada con una sábana, se desconocen las causas de muerte, hasta el momento solamente informan una persona de sexo masculino que está en el lugar, al parecer su hijo, informa que presuntamente es un infarto al miocardio que le dio, pero hasta el momento no lo ha revisado algún médico, ya está la policía estatal aquí en el lugar, están esperando que arriben los servicios periciales, ya le hablaron a la agencia de investigación criminal, ya le hablaron a SEMEFO, seguramente arribarán aquí al lugar, aquí a Jardín del Sol, la ave del paraíso en Jardín del Sol, donde habían reportado esta persona fallecida, en este lugar se encuentra coronado ya, el lugar se encuentra coronado y solamente están esperando que arribe el personal de servicios periciales y del SEMEFO. Los familiares se encuentran en el lugar, no dan detalles, no dan detalles, aquí el asunto es que la persona quedó tirada en la cochera, en la cochera de la vivienda, junto a un letrero de una lavandería, junto a un letrero de una lavandería, donde lamentablemente quedó sin vida esta persona, esta persona parece del sexo masculino, quien está tirado, está tirado en la carpeta asfáltica, lamentablemente falleció y quedó ahí en la cochera. La autoridad policía acá ya está tomando nota del asunto, quienes se encargarán de los trámites correspondientes ante los familiares que se encuentran a aparecer aquí, se presume que está un hijo del oxígeno, quien, pues, está dando los datos a las autoridades policiacas, en este caso a la policía estatal. Cabe mencionar, cabe hacer mención de que aquí en el lugar, aquí en el lugar donde habían reportado a la persona, habían reportado inconsciente, esta persona ha reportado un inconsciente, y comentan los vecinos, comentan los vecinos del lugar, que pasó por aquí una patrulla de la policía municipal, una patrulla de la policía municipal pasó por el lugar, pero estos agentes hicieron caso omiso, es lo que comentan las personas que estaban aquí, donde está la persona tirada sin vida, se desconoce qué patrulla sea, solamente dijeron que era de la policía municipal, quienes, pues, hicieron caso omiso y siguieron de largo. La persona ya estaba tirada, ya estaba tirada en el lugar, estos hicieron caso omiso, y lamentablemente cuando arribaron los elementos de la policía estatal, que son los que llegaron como primer respondiente, pues, lamentablemente la persona ya había fallecido. La zona está acordonada, detrás del elemento está la persona fallecida, no la vamos a tomar por respeto a la familia, de lejos sí la podemos tomar, pues, lamentablemente esta persona falleció aquí en el lugar. Le comento, esta versión de los policianos la están dando los vecinos de aquí en el lugar, de la avenida del Paraíso, Ave del Paraíso, Jardín del Sol. ¿Quiénes manifiestan? ¿Quiénes manifiestan que, pues, por este lugar pasó una patrulla a la policía municipal? ¿Quiénes no le hicieron caso? Se hicieron caso omiso a las personas que estaban haciendo señas aquí, se pasaron de largo, y, pues, nadie pidió auxilio y la persona falleció. Se presume que es una muerte por infarto, pero no se ha corroborado nada hasta el momento, porque están a la espera de que lleguen servicios periciales, la agencia de investigación criminal y el médico legista, para que terminen las causas de muerte de esta persona, la persona que está justo en la cuchera de donde está la lavandería Lorena, en Jardines del Sol. Hasta el momento, pues, no se saben las causas de su muerte oficial, pero oficialmente comentan que, al parecer, fue un infarto de miocardio, pero esto se lo vamos a dejar a las autoridades para que ellos determinen las causas de muerte. Por lo pronto, la policía se ataca, está tomando nota, como primer respondiente aquí en el lugar, y, pues, vamos a esperar. ¿Qué dicen las autoridades policíacas? En este caso, servicios periciales, el médico legista, para ver qué dicen, cuáles son las causas de muerte de esta persona, lamentablemente quedó tirada afuera de la lavandería Lorena, aquí, en Jardines del Sol, en San José del Valle. En un momento le vamos a dar más información, vamos a checar otro reporte, vamos a llevarle toda la información completa, desde Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado, informándole para nuestros seguidores, en nuestro portal de noticias, noticiaspuertobahialta.com y noticias pb Nayarit, informándoles desde Bahía de Banderas. Muy buenas tardes, seguimos reportando aquí, en un momento le llevamos toda la información completa de este fallecimiento de la persona del sexo masculino, que quedó justo en la cochera de la lavandería Lorena, la lavandería Lorena, perdón, en Jardines del Sol, en San José del Valle. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¡Gracias!